un accidente en estos momentos aquí en antes de llegar a la renal ay dios ahorita pido apoyo porque ocupo ese apoyo para ay ahorita pido el apoyo para las ambulancias desde en alto y que en otro aquí no hay señal de favor mándenme a los de protección civil, los de sombrete de favor déjenme abajo ver como están las cosas porque no voy a pasar ahorita qué ha pasado viejo? buenas tardes no hay este un código negro señores en este accidente un camión de bonajón con un mueble un carrito una camioneta cerrada quedó completamente destrozada código negro miren no tengo una sábana por ahí no se ve joven no tengo una sábana por un paciente no hay sábana por ahí no hay sábana por ahí no hay sábana por ahí no hay sábana por acá La situación es un poco drástica Vean nomás, así quedó Vean nomás, así quedó este otro mueble No hay heridos, solo un código negro Ahorita vamos de Protección Civil Sainalto Ay Dios Qué cosas tiene que pasar uno No hay, no tengo red aquí para hacer llamadas Me fui a la altura del kilómetro 150 150 Código negro señores Código negro Que Dios lo tenga en gloria